ok primero que todo vamos a mostrarles aquí rápidamente el nombre del mod el nombre del mod se llama building spawn points tienes la opción para ponerles acceso directo la idea del mod es que puedes agregar puntos en los edificios en donde los camiones o los automóviles o todos los vehículos permitidos en ese edificio aparecen y desaparecen cuál es la idea de aparecer o desaparecer tengo un problema y con los conceptos ya que no es que aparecen los carros o no es que desaparecen los carros o los vehículos es más que todo el concepto de donde los vehículos llegan para que se bajen los pasajeros o para que el camión de carga descargue los contenidos del camión la idea de de que todos los vehículos tengan un punto determinado donde dejar a los pasajeros la carga y todo el contenido entonces ya yo creo que a medida que vaya demostrando van a poder ver un poco fíjense que esto está en beta es un beta bastante nuevo todo lo que estamos viendo aquí probablemente cambia en cuestiones de semanas pero mientras tanto la idea es mostrarles cómo cómo funciona este modo sabe decir que el modo fue creado por el mismo desarrollador del no control de renewal y del intersection maripulso bastante prometedor como siempre el amigo mac sergi entonces bueno a ver aquí tenemos un edificio cualquiera utilice este walmart de king leno ya que este edificio básicamente tiene camiones y hay unos camiones un poco más grandes que llegan acá vamos a demostrar un poco aquí a esperar sé que es aburrido ver que nada pase sin embargo quiero demostrar un poco que que llegue el camión de walmart grande y ver hasta hasta qué punto yo creo que lo tengo en la presentación que lo vemos atravesando o parándose justo al frente de la tienda pero bueno seguro lo vemos pronto para activar la herramienta hacemos control p en el cual nos saldrá la opción de seleccionar un edificio bastante parecido al resto de los mods de max sergi hacemos clic y como pueden ver acá sale una ventana pequeña donde dice o donde muestra qué tipo de vehículos llegan a este edificio entonces tenemos ambulancias carrozas fúnebres la policía entre otros y ahorita hay un solo punto donde los vehículos llegan y descargan tanto pasajeros como su carga que está el camión de walmart y ven que se pudo otra vez que se atravesó dejó su carga lleno y eso es básicamente lo que está aceptando este edificio pueden ver tipo de descarga es lo que dicen spawn or on spawn que es donde llegan y donde aparece un ejemplo de donde aparecen del de spawn aquí es la sedes policiales que salen policías los carros de policía en ciertos en ciertas partes eso podemos hacer un demo rápido luego otra cosa importante esto voy estoy trabajando en la traducción así que pronto estará en español y bueno y tenemos también las opciones de posición de cada uno de los puntos que agregamos habiendo dicho eso vamos a empezar aquí voy a agregar un punto nuevo y mi gol es que los camiones de carga vengan acá atrás y descarguen todo el contenido de su de su los de los camiones per se como tal en esta parte y no se atraviesen al frente como se están atravesando los demás entonces para hacer eso hacemos rápidamente agregar un punto al point y aquí arriba aquí abajo perdón se creó ese otro punto de carga y descarga ya sea de pasajeros o de contenido comercial entonces aquí vamos a para ver la diferencia los dos puntos ahorita están exactamente en el mismo sitio pero si quiero ver una diferencia puede empezar a darle aquí con el mouse y ahí pueden ver cómo se está moviendo el otro la otra sección aquí este es el otro punto de carga y descarga y al comienzo creo que dije que estaba en el mismo sitio pero no al parecer estaba escondido en otro lado entonces para que mi camión vaya en esta sección trasera que es el área de carga y descarga de camiones yo puedo seguir moviendo en mi eje x y z a donde quiero que vaya el punto como el resto de los mods de mark sergey si le doy a la ruedita el mouse sola él va aumentando de un dígito si aprieto la tecla mayúscula shift puede ir aumentando de 10 en 10 metros entonces aquí tengo mi nuevo punto le voy a poner un ángulo también probablemente es acá si no me equivoco el ángulo le determina de qué lado van a venir los los autos y van a se van a estacionar o descargar vamos a vamos a probarlo aquí rápidamente ponerlo un poco más cerca de esto sin tanto detalle por los momentos y aquí lo que yo voy a hacer es que yo nada más quiero que los carros de carga y que sean los camiones de carga los únicos que vengan hacia atrás y de repente sabes que los caminos de basura también vamos a dejarlo ahí entonces al darle equis se va quitando cada uno de los tipos de vehículos que tienen lo mismo hacen con el punto anterior o con el punto original que es el primer punto aquí si pueden ver todos los carros están allí ambulancia carrosas fúnebres pero lo va a quitar los cargo trucks y los garbage trucks como les dije nuevamente esto va a estar en español bastante pronto así que no se preocupen si yo quiero abrir un poquito la pantalla fácil para mostrarlo aquí si yo quiero decir bueno la policía es más la carroza fúnebre si alguien se muere no te pares o no los recojas en el punto delantero recogelos en el punto de atrás y lo que hago aquí es agregar tipo de vehículo y le digo carroza fúnebre entonces de ahora en adelante en el segundo punto que es el que agregue aquí en la parte tercera del edificio se van a llegar todos los carros a las carrozas fúnebre aquí vamos un poco acá perfecto ok disculpen la interrupción entonces bueno básicamente tenemos los puntos si se dieron cuenta todavía no creo que sea el modo como tal es la inteligencia que conocemos el aire del juego que es un poco torpe y bueno ven los camiones como se meten por el medio del edificio sin embargo lo que me he dado cuenta es que yo puedo ajustar un poco los puntos para que se hagan menos torpes los que los camiones aquí va a ver aquí vemos mire este se metió también por el medio del edificio evidentemente pero aquí ya están siendo un poco más inteligentes yo asumo que es mientras recalcula la inteligencia artificial del juego el aire vamos a seguir viendo dejarlo corriendo un poco acá con estos dos puntos aquí va el camión obviamente aquí entra porque hay un overlap con la vía vamos a ver si lo puedo ajustar un poco de hecho para que no se vea como que realmente está atravesando y como dije este no es la idea no es detallar aquí y que esté 100% detallado sino que veamos la funcionalidad ahí vamos un segundo pensé que se me había creado el juego a otro detalle aquí yo no realmente yo no quiero que aparezcan carros en este punto simplemente este es un punto un punto de descarga entonces le dejo la opción de on spawn a marcada aquí sigamos acá vamos a darle un tiempo más a ver si vienen más caminos de carga y ahí está mi ciudad destruyéndose un poco no hay caminos de basura pero no importa como dije esta no es una ciudad realmente en la que estoy jugando es más que todo de prueba aquí vamos aquí en el camión otra vez y ahí se descargó un poquito más realista realmente le le agrega un poco de realismo al juego y no de esos camiones atravesado justo en la entrada donde están tirando todos los pasajeros los taxis y no sé qué que lo dejan ahí mira y viene camión de walmart perfecto está haciendo lo que debe hacer en otro camión ok muy bien ahí dejó mi carro y siguió entonces bueno esa es la idea de agregarle el realismo si quiero poner un poquito más de hacer un poco más granular poner más detalles que hasta ahora no he escuchado ninguna limitación de la cantidad de puntos que se puedan agregar pero puede decir bueno cada vez que entre la que llegue la policía yo quiero hacer un punto especial para que la policía separe entonces lo voy a agregar otro punto aquí apareció en todo el medio del edificio ahí está confirmado que no es encima sino todo el medio del edificio y en este punto yo digo que nada más va a ser para la policía tomen en cuenta que esto que estoy haciendo ahorita como dije es un beta es algo muy temprano probablemente en el futuro tengamos opciones para eliminar todo el mod será más inteligente para saber que ya tienes la policía que arriba y lo pone acá abajo así que bueno por los momentos vamos a ver y cuando haya una actualización intentaré hacer uno nuevo o cuando al menos salga la versión estable entonces la policía la policía llegue aquí en el en este lado de la tienda vamos a poner un poco más más arriba de repente y le ponemos un poquito de ángulo así esperemos vamos a ver ojalá hay un poco de crimen aquí en este sitio hay tantos muertos que no vamos a ver en la carroza fúnebre pero viene un policía vamos a ver si éste recalculó ok no se quedó allí no hay problema vamos a seguir esperando un poco pero bueno yo creo que a este punto ya entienden cuál es el cuál es la idea del modo como un resumen básico es un mod para poder agregar puntos de carga y descarga en los edificios o en cualquier tipo hasta ahora tengo entendido que es cualquier tipo de edificio que el juego considere como edificio y no he probado con peos con proceder al objects sin embargo estoy seguro que con los bloques de servicios vamos a ver el blog con estos bloquecitos de servicios que son excelentes creados por nailing pueden poner la funcionalidad yo por lo menos tengo este bloque puedo ponerlo aquí activo mi herramienta y que está puedo agregarle también puntos de aparición y desaparición depende del tipo de de bloques que coloquen vamos a borrarlo y podemos hacer otro ejemplo rápido acá vamos a poner una estación de policía para mostrar las opciones de del espon aquí estamos de vuelta vamos a ver cómo me va después varios intentos de haber empezado el juego una y otra vez porque se daña la simulación puede ser el mod no está colaborando esto agregué tres puntos como les venía diciendo entonces esta es una estación de policía y la idea es ver cómo los policías hacen salen de la estación y comentaba que pueden ponerse creativos de repente por este lado ponen algo como un garaje un estacionamiento que haga el efecto de que los policías están saliendo de allá tenemos este otro aquí así que también de la la impresión de que están saliendo de la reja o de este estacionamiento a ver vamos a intentar que quita una vez que tenemos eso vamos a esperar a ver si me sirve que no me deje mal a los cuales estoy saliendo también dependerá de que tanto crimen haya por las calles de mi campo vanila es interesante algo que quiero comentarles que bastante importante es que esta versión no se las recomiendo aún al menos que quieran descargar un poco para experimentar literalmente con el modo y de ver cómo se maneja en comparación a lo que yo estoy haciendo va a quitar esto que es mío se de que me pero y ahora lo que decía el mod aún no guarda los datos yo puedo agregar todo esto hacer todos estos detalles que estoy haciendo etcétera etcétera pero al guardar mi partida al salirme y al volver a entrar nada sucede esto hay que volver a hacerlo o sea no se los recomiendo para sus juegos avanzados que estén ahorita en sus ciudades hagan lo más que todo como un experimento si así lo desean si desean suscribirse al beta como dije es bastante complicado si tienen una ciudad muy grande de repente no es recomendable hacerlo aquí sigue la policía esta gente no está entrando ya va déjenme quitar este el agua aquí también que me está volviendo loco ahí sale un policía como está saliendo ahí es tan lindo aquí va saliendo de ese lado aquí ven tenemos todos estos policías salieron de este lado también entonces bueno que es eso eso más o menos lo que quería mostrarles acá que para todos los edificios tienen esa opción vamos a ver que pasa si hago en esta casa aquí también el carro los carros en esta casa llegan y salen de este punto punto de llegada y puntos de salida podríamos decir que es esto de spawn pero si básicamente todos los edificios funcionan que más me gustó fue lo que más me gusta es poder ponerle ese realismo a los edificios grandes que bajamos del workshop donde tenemos las zonas de carga y descarga en la parte trasera la parte de la donde llegan los carros de servicio al parecer también esto funciona en los hospitales funciona en edificios de helicóptero todo lo que es la parte turística eso funciona entonces bueno se olvidan de eso tan feo que pasó ahorita aquí que llega el camión este enorme de Walmart y se atraviesan toda la mitad del edificio y como les dije eventualmente seguro ya cuando esto está estable vamos a ver a la mayoría de los creadores haciendo maravillas con esto y agregándole más realismo a sus ciudades y bueno sin más por el día de hoy los dejo y espero que hayan disfrutado de este pequeño tutorial el primer tutorial que intento o pseudo tutorial más que todo para mostrar este maravilloso mundo de los mods que han ido saliendo últimamente y bueno si tienen alguna preguntita ahí tírenla en los comentarios si quieren suscribirse se suscriben se los dejo ahí sería interesante pero bueno estén pendientes cuando tenga más novedades del mod se los haré saber a través de estos canales o como ya bien saben soy bien activo en discord así que están bienvenidos a unirse allá al canal y divertirnos por allá y hablar de este maravilloso mundo adiós